¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompañan en el estudio Sofía Mons, Master Training en el CRP, coach vibracional, conferencista e inspiradora, y su hija, Carlota Cariño, y también inspiradora. Bienvenidas, gracias por comenzar hoy con nosotros. Gracias, gracias por invitarnos. ¿Cómo comienza la idea de un video que se ha hecho viral y que ha trascendido nuestras fronteras, donde ustedes ayudan a un señor de la tercera edad a llevarlo a su casa? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se origina, en primera instancia, la forma en la que comienza el video, donde hablas con Carlota de que estaban tratando de ayudar a alguien y que en medio de la situación que vimos tratar de levantarle el ánimo a la persona? Mira, definitivamente todo el mundo, en los grupos de WhatsApp, en tus amigas, todo el mundo está tratando de hacer eso. Nadie se quiere quedar en casa sin hacer nada. Y eso me movió a mí, me levantó y me sacó de la casa a dar unas vueltas para recrearnos y contrastar un poquito la situación. Y en esas vueltas que estábamos dando, vamos a ver qué sentimos Carlota por allí y ayudamos a alguien. En ese preciso momento que estamos nosotras paradas en un semáforo, pasa el señor José, que yo me imagino que él ya supo que es famoso en Venezuela, pasa el señor José muy impedido, caminando con pasos muy cortos, con un bastón. Carlota y yo nos miramos y así casi a punto de llorar, vamos a darle la cola, dale mami. Nos pusimos a un lado y le ofrecimos la cola al señor José. Luego en el camino la conexión, la energía de este señor es tan grande, o la energía que se dio entre las tres, entre esas personas que estábamos en ese carro. Él dice que él es de Guanare, de Guanarito, mi mamá es de ese pueblito. Y yo siento, yo digo, no, aquí hay algo que tiene que ver conmigo, yo voy a grabarlo para que le envíe un saludo a alguien y así que la gente sepa que él está bien. Y empezó a hablar y nos llenó de felicidad, nos llenó de entusiasmo, de fe, nada es lo que parece, como yo digo en el video. Nosotras pensábamos que el señor estaba sufriendo y por el contrario, un señor muy feliz nos llenó de alegría a nosotras, nos dio una lección de vida y cuando intenté quejarme, Diosito me envió a esa carrera. A ver, Carlota, comienza el video precisamente diciendo vamos a contrastar, pero ¿Iban nada más era con la intención de ver cómo estaba la ciudad y después se encontraron precisamente con el señor? ¿O ya habían salido con la intención de ayudar a alguien? No, nosotras salimos a ver qué hacíamos, a ver qué comíamos, cosas así, normal. Y cuando vimos al señor, como ya nos estábamos regresando a la casa, o sea, cuando vimos al señor se nos erició la piel y nos pusimos a, como dijo mi mamá, y como lo quisimos ayudar por la conexión que nos... ¿Estaba muy lejos de la casa cuando recogieron al señor? Como caminando, ¿qué? ¿Dos horas? Sí, caminando dos horas, dos horitas. ¿Qué puede, qué puede, hay, son emociones encontradas las que tiene en este momento la población con todo esto que se está viviendo? ¿Cómo puede la gente canalizar su ánimo, su energía, sus sentimientos hacia algo positivo, hacia el optimismo? Mira, lo primero que tenemos que hacer es ponernos una máscara de oxígeno nosotros mismos para luego ayudar al prójimo, como el efecto del avión. Entonces yo pienso que primero lo que tenemos que hacer es a presentarnos. O sea, en este momento, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? Y así puedes un poquitico calmarte, ¿no? Estoy en mi casa, estoy bien, es lo primero. Luego contrastar, enfocarte en lo bueno que te está pasando. Algo bueno te tiene que estar pasando. Algo bueno, el simple hecho de que estés vivo de la vida, ya es un milagro grandioso que te va a dar oportunidades, que te brinda esperanza, que te brinda fe. Y bueno, el mensaje que yo quiero transmitir es que hablemos bien del país, hablemos algo, algo bueno, porque mientras más bendecimos a nuestro país, esas bendiciones se van a multiplicar. Mira, tú ves los comentarios del video y todos son bendiciones, bendiciones, bendiciones. En un país lleno de gente que bendice, no hay otra manera que no sea recibir más bendiciones, lluvia de bendiciones para Venezuela. En este momento, lo que necesitamos los venezolanos es dar, dar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, dar. Y luego vamos a recibir. Vamos a estar tranquilos y esperando ese recibimiento. Pero de que viene, viene. Todos estamos dando. Un aplauso para todos esos venezolanos que están aportando y sumando la vida de muchos con una arepita, con una palabra amable, con una palabra de aliento. Con un vaso de agua. Con un vaso de agua. Porque esa cosecha la vamos a recibir muy pronto, de todo lo que estamos sembrando hoy en día. Carlota, ¿qué le dirías a adolescentes como tú que tal vez se vean apremiados por estas circunstancias? Que poco a poco vamos a mejorar y que pongan su granito de arena en lo que puedan, como acaba de decir. Eso, eso, y el mensaje también por supuesto para los padres, porque también ese es otro detalle. ¿Cómo los padres pueden ayudar a que su hijo no sienta ese agobio? Mira, no especular en futuro. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Y la especulación está haciendo daño. Yo creo que, vuelvo y repito, el presente, estoy contigo, estamos bien. Y tratar de llenarnos de esperanza y de enviar un mensaje. El primer mensaje que tienes que enviar es a tu familia, a tu hijo, a ese niño que te está escuchando ahí. Hablemos de las realidades. No, mira, estamos bien, estamos juntos, estamos unidos. Ahorita en estos apagones la familia se ha unido mucho. En unas casas, a jugar dominó, a buscar cómo ser solidarios el uno con otro y eso es bueno. Entonces, vamos a resaltar eso. Las especulaciones, mañana no sabemos qué va a suceder. Entonces, es mejor como que si vas a especular, hazlo en positivo. ¿Sabes? Mira, mañana va a ocurrir una tragedia. No, mañana van a venir bendiciones. Pienso que es una opción y tú decides qué pensar y cómo pensar. Hablamos de que se han recibido y los comentarios que se leen del video fueron todos bendiciones. Quiero preguntar por el impacto internacional que tiene. Es decir, el video se ha hecho tan viral, de tal forma que ha trascendido las fronteras del país. Y más allá de las bendiciones que pueden venir de venezolanos, ¿qué mensaje hay de la gente de afuera? Que somos las personas más solidarias del planeta. Y ese señor José está mostrando cómo puede ser tan feliz dentro de estas circunstancias. Somos unas personas felices y solidarias. Esos somos los venezolanos. Y ese pequeño mensaje que llegue al mundo entero. Carlota, ¿cómo te gustaría ver a la sociedad venezolana, no hablando de especulaciones, sino hablando de deseos? ¿Cómo te gustaría ver a la sociedad venezolana y a ti misma, tal vez, a final de año? A final de año una Venezuela feliz, una Venezuela con muchos propósitos. Y para mí personalmente, pues, también con muchos propósitos a largo y a corto plazo. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y darnos este rayo de luz esta mañana. Ay, gracias a ustedes por invitarnos y que sea lo que Dios quiera y que Venezuela pueda recibir muchas bendiciones muy pronto. Sofía Mons, Master Trainer en CRP, coach vibracional, conferencista e inspiradora. Y su hija, Carlota Caringi, inspiradora. Gracias por acompañarnos esta mañana en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En Minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Y a las 7 de la mañana, primer contacto. Feliz día para todos. Un fuerte abrazo. Feliz día para todos.